A ver... Es que... A ver... Esto... Esto derrapa. Isto derrapa. Modificaciones, cambios, a ver. Madre mía. Mamma mía. Razing. Mejor Razing. Sinceramente, no lo quiero hacer mucho. Así me gusta ya como está. No está en blanco. Espera a ver qué tiene. Cositas. No tiene nada. Simplemente es pintarlo. Ah, bueno. Vale. Aquí. A ver. Aplicar. Ah, blanco mejor, no. Es lisa, coño. Vale. Mira, lo voy a dejar así, tío. A ver si que es cierto. Que esto en... Mate no hay. No tengo mate. Sí. Esto en mate queda mejor, ¿no? Creo. Dale, un poco de... Pero por qué no se pinta todo, no? Porque es la cabina. Me cago en... Ay, Dios mío. Se fue la música. No estoy obligado a hablar. Mmm. Qué feo está quedando. Puertas, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, pintarlas también. No. Mierda, qué he hecho, tío. Vente pa' aquí. Vente pa' acá. Solo puedo pintar... Uuuu. Esto en gris. Realismo. Solo se pinta la puerta. En serio. Ay, de verdad. Ay, de verdad. Solo se pinta la puerta. Hay que ser, eh. Hay que ser agarrado. Me cago en... Venga. Ojo al tunerito Carrocería A ver Uff, uff Muy, muy, muy negro y blanco Muy dálmata, muy dálmata Muy dálmata Demasiado dálmata Así, así Tranquilo Bastidor Guau Grupo de pinta Guau Hombre, yo creo que Verde Ahí sí Tuneo del año Tuneo del ano Esto la verdad es que se lo voy a dejar así Me da igual Que voy a poner unas llantas ahí Esto, tío Es un camión, tío Tampoco es para Tampoco pasarse Más freno Que sí, unos amortiguadores, sí, eh Va a ser un poco más racing Unos amortiguadores Ah, sí De lujo Eso no, eso da igual Bueno, ahora Ahora queda pintado, venga Vale Ventanillas Ah, los faros Guau Amarillos Amarillos racing Madre mía Mucho color, mucho color Mejor gris Sí, sí Sí, sí, sí Humo no Humo no Bueno, sí Humo Rapa Ah, negro, tío Como nada más Vinilos Vinilos Creo que no, eh Mejor que no Creo que mejor que no Pues nada Vamos a robarlo Kit de carrocería Kit de carrocería Drift Aquí están los circuitos nuevos Bueno, Summer Castle Road Bueno, el mismo que delante Pero sin nieve Básicamente Básica y elocuamente Tú de que sí Y ya está A ver Y se ve muy lejos Vale, igual Dios Ah, verga Cuidado Gira Ahí Ojo Llega el reparto Mira, llega el pan Viene caliente, nena Cuidado El pan, digo Esto no gira, tío Por favor Ahora gira, además Me he puesto la por el tío Ven, 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 ven Yo sé que está sin nieve Ojo Ojo El pan, el pan El pan Ahí, el pan Va a llegar frío Ahora es que se reparte el pan aquí Cuidado Fatal, fatal, fatal Que sí, que sí, que sí Venga Ay, Dios mío Venga Tira Tira A ver Primer día de trabajo Sale mal Vale, esto no gira, tío Madre mía Va a ir forzando la máquina Su, 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 su Vamos, venga Que está ahí la meta Acaba ya con esto Y después para arriba Uy Oh Vale Ese era de aviso Es imposible, tío Es peor que la furgoneta Vamos Venga Ojo, ojo Ojo Ahí va Ahí estamos Escribí primero en el mapa, ¿no? Venga Vale Ya está Y esta Venga Vamos Venga Otra No ¿Qué más? Vale Venga Otra más Por si acaso Venga Ahora Ahí está Perfecto Perfecto Super clean Super clean A ver Dejame ver si aquí Poder hablar eso Tienes que lo mejor es Que le tengo la de Wafing La de Ultimate Igual la de Ultimate Es que no lo sé Mira No podemos escatimar En dinero Por favor A estas alturas Loop A ver A ver Quiero ver Ahora que tal va A ver A ver A ver Bueno, ya ha girado de frente, hay que decir. Va diferente, si. Lo confieso. Ya no sé. Ay... Joder... Es que es muy corto, tío. El coche, tío. El camionete. Lo voy a llamar ese tamagoche, tío. Mi trabajadora. Hay un que viendo esto se le llama tamagoche. A mí me hace gracia. Es pequeñito, hijo puta. H'y... Música 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 y se peta y se peta y 2006 vamos a probar un poco más por aquí ¿por qué no tengo ni medalla de bronce? Me he entangado Ah, ya sé ¿Por qué cambió la... Qué pesados que son, tío Al cambiar las modificaciones Modificaciones del coche Si voy a ser por eso Este juego es muy raro Este juego Toma ¿Será eso? ¿Qué me digo, coño? Esto es barra, este coche es barra El camión, perdón Puf 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 ¿Qué es eso? ¿Se come?